¡Pico, rápido! ¡Ella es una versión malvada mía! ¡Debes dispararle! ¿Pico? No, no puedo. Lo siento. Ella puede tener otra historia, otros propósitos, otro pensamiento. Pero sigue siendo de alguna manera la persona que más amo, sin importar dónde esté o de dónde venga. Dije, ayúdame, no ponte conmovedor. Bueno, ¿y por qué no la matas tú? Es más fuerte que yo, además prometí no matar a ningún ser vivo. ¡Pico, debes pensar en algo! ¡Tienes que tomar una decisión! ¡Piensa, piensa, piensa! ¿En serio vas a solucionar todos tus problemas, así? Oye, pero funcionó, ¿no? ¿Verdad, Cassandra Mala? ¡Sí, prometo ya no hacer maldades! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.